Vive mi Señor La muerte Y el dolor Mi rey Mi luz Mi salvador El vive Roca de mi fe La luz de la Humanidad El faro De camino Es Vestelio De la Eternidad Toda Me siempre Esa luz La paz Que solo Tú darás La fe De andar En su En paz Amino A la Eternidad En su En su De la So De la De la redo